Este es bien artístico, la parte de arriba digamos que rebordea, sigue siendo también un Begbísir pero toda esa parte que está en el reborde de alrededor en realidad simula un poco una brújula este cuervo que va a representar a la espiritualidad, que va a representar el vínculo con Odín con ese dios cuervo que es Odín, pero si observamos la parte de abajo es interesante la forma que tiene una forma de barco, justo abajo del Begbísir vemos ahí que está la forma de barco marcando que el Begbísir es una brújula y siempre el barco tiene esta connotación del viaje, de la vida de la aventura y del atrevimiento a viajar y también siempre el barco es sinónimo también de comercio sino también de prosperidad, ¿no? Bien, pero la parte de abajo, bueno, busca replicar un poco como si vemos esa última pata del Begbísir arriba, la última pata de abajo también busca replicar un poco de todo eso, sigue siendo un bastón de protección, ahí vemos bien marcadas runas como algis, como herda, como tala, que representan bases, estabilidad, protección, fertilidad, porque vemos runas como inguas pero, de vuelta, son runas dentro de un binrun que vemos ahí también puntualmente a diferencia de la anterior acá, si vemos en esas aspas que salen del barco, vemos distintos bastones mágicos de protección como decimos siempre, algis y la runa sisa y cuando ponen tres veces sisa es interesante porque tres, es como el tres representa el sentido triple, entonces ese tres veces tres replicado me parece interesante como también la elección de, en esa parte central, vemos de que aparece también ahí la runa tiguas marcando ese arquetipo del guerrero, esa dirección y ese avance, ¿no?